¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Bloque del Saber. El día de hoy les traemos el review de las nuevas figuras de Halo Mega Constructs de la serie 17. Son 5 diferentes personajes y acaban de llegar en enero del 2023 a la juguetería de Juguetivici. El precio de cada una de estas piezas es de $150 pesos actualmente, sin embargo es probable que conforme pase el año empiecen a distribuir estas piezas en tiendas como Walmart y Bodega Horrera y el precio ahí de cada pieza es de $100 pesos. Hay que tener paciencia amigos, estas piezas acaban de llegar apenas en Juguetivici, no hay muchos avistamientos hasta la fecha así que les recomendamos que sean pacientes, pero sin duda esta es una de las series más queridas por la comunidad en los últimos años. En este video vamos a estar abriendo cada una de estas figuras para que ustedes puedan verlas a detalle y al final les voy a dejar una dinámica para que alguno se lleve una pieza. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con la review de cada una de estas figuras, acompáñenme. Antes de comenzar con el unboxing, déjenles muestro cada una de estas figuras en su blister. De este lado tenemos que ya es la serie 17, viene de color azul. El color del cartón es muy parecido a los colores que han estado utilizando en los sets grandes, como en el Razorback, como en alguno de los nuevos sets que están vendiendo actualmente en las tiendas. Y traemos este nuevo formato en el cual ustedes, es un formato abre fácil, en donde ustedes para ver cada una de estas piezas lo que tienen que hacer es levantar esta lengüeta para poder sacar la figura, la base, su accesorio y aquí abajo viene un instructivo y algunos accesorios que no se pueden ver a simple vista. Esta serie está conformada por cinco figuras, tenemos de este lado al Spartan Yoroi, vean, viene el render mostrándonos ahí la espada de energía de color azul que es la que conocemos como espada de vieja articulación y en el render se alcanza a ver esa katana samurai pero no se alcanza a ver de entrada en el blister. Ya abrí las figuras y aquí adentro viene esa katana, para que ustedes estén seguros que este Spartan Yoroi si viene completo. Otra pieza que tenemos en esta serie es The Weapon, vean nada más que chulada, The Weapon podemos ver aquí la figura que trae su armadura, su traje bien detallado, ahí se alcanza a ver el logo de la UNSC, trae un chip en el cual el Master Chief pone las inteligencias artificiales y su base de la UNSC. De este lado tenemos el blister de Icnobus, uno de los Spartan Killers de la campaña de Halo Infinite, vean nada más, es un Brute Chiftein bien equipado con su Scrap Cannon o cañón chatarra y luce bastante bonito. Tenemos al Spartan Agrina, que es la comandante de la Academia de los Spartans en Halo Infinite y este blister nos muestra de este lado en el render el personaje con su casco de Spartan y de este lado podemos ver la figura sin el casco, o sea, tenemos ahí la cabeza humana. Ya abrí la figura y aquí adentro es donde vamos a poder encontrar el casco para poder equipar a este Spartan. Y por último, esta serie está conformada por el Spartan Kohan, que según yo es mujer, lo que me estaban diciendo ahí en la comunidad viene equipado con su sniper detallado, chéquense, y aquí se alcanza a ver ese coating militar de Halo Infinite. Ahora sí amigos, ya checamos un poquito de los blisters, vamos a proceder a abrir cada una de estas figuras para que ustedes las puedan checar a detalle y acompáñenme. Vamos a iniciar el review con la Spartan Agrina, de este lado podemos ver su base, donde viene su nombre, Spartan Agrina y de fondo tenemos el logotipo de la UNSC. Este Spartan viene con mole femenino y podemos ver su armadura con colores verdes y un color hueso en diferentes partes como las sombreras y la pechera. De este lado podemos ver el logotipo de la abeja, que viene en su armadura de Halo Infinite, casi no se alcanza a percibir muy bien y en la parte del cinturón también tiene otro logotipo, pero este no viene bien pintado. Este Spartan, esta figura a mí me salió con un defecto, si se dan cuenta aquí, esta parte de las rodillas viene pintada de color verde y debería de ser de color hueso. Como les comenté, esta figura viene con su rostro humano, chequense nada más. No vienen pintados los ojos, nada más vienen como blancos y unas perforaciones, la verdad es que se ve bastante bien. Y adentro del blister podemos encontrar su casco, que vean nada más que chulada. La verdad es que se ve bastante bonita con su casco, me gusta los colores azules metálicos que incluyeron en esta figura. Y Agrina viene equipada con su carabina de pulso, creo que se llama así, que es un nuevo molde de esta figura. Este accesorio entiendo que no lo habíamos visto hasta apenas ahorita. No sé si alcance a ver, pero es de color morado, como el Covenant, y de color gris. Esta es la primera figura de la serie, es la Spartan Agrina de Halo Infinite. La siguiente figura es la Spartan Coban. Vean su base, ahí viene Spartan Coban. Y de fondo tenemos el logotipo de la UNSC de color verde. Esta figura trae un coating militar, que es de camuflaje. Vean nada más que bonito se ve. Le voy a dar una vuelta por acá, por acá. Y también en la espalda. Si se dan cuenta, en esta figura, tanto las botas, como esta parte de las musleras, el pecho, antebrazos y hombreras, vienen pintadas con el coating y también el casco. El casco es de un color gris, la base es de color gris. Y arriba viene pintado también de color militar. Y en esta parte de este lado, donde viene como el visor, tiene un pequeño punto de pintura verde fluorescente, que se supone que es por donde mira. Ahora, esta figura viene equipada con su rifle sniper detallado. Es un sniper que tiene de base un color gris oscuro. Esta parte es de color gris claro. Y unos detalles naranja a través del rifle. Vamos a equipar esta figura y la verdad es que luce bastante bien, bastante cool. Si lo comparamos con el Spartan Gugnir de la serie 13, la verdad es que sí tiene algunas diferencias, como por ejemplo este Gugnir se le nota más ese punto en el casco y a este casi no se le alcanza a apreciar. Pero sin duda es una muy bonita pieza. Creo que Mega está haciendo un buen trabajo en traernos este tipo de coatings para los Spartans. Lucen bastante bien. Y esperemos que a futuro no sigan incluyendo más figuritas de este tipo. Vámonos con la siguiente figura. La siguiente figura es el Spartan Killer Icnobus. Es un Brute Chieftain que no lo podemos encontrar en alguna misión secundaria de Halo Infinite. Y viene con una armadura de color gris y detalles rojos. El casco tiene este patrón de color rojo con gris. También las sombreras y la pechera. En las botas vemos que este Brute tiene como un color café de este lado, como si fueran sus dedos. Y si lo comparamos con el de la serie... Creo que ese sí es de la serie 13. Vean, aquí podemos ver como algunas diferencias entre las dos piezas. Ahora, este personaje... Entiendo que los Brutes de no articulación ya deberían de tener nada más tres dedos. Que son manitas un poquito más resistentes. Pero en esta ocasión Mega Construx quiso traer el modelo que tiene cinco dedos. Icnobus viene equipado con el Scrap Cannon. Que si estoy bien, la traducción es el cañón chatarra. Y está conformado por dos piezas. Esta que viene adentro del blister, que es de color gris. Y la parte de afuera que podemos ver desde el blister, a simple vista. Tiene dos colores. Tiene una pintura de color gris. Y la base es de un gris un poquito más oscuro. Entonces aquí es la primera vez que tenemos este accesorio en Mega Construx. Vamos a equipar a nuestro Brute. Le ponemos su mano de este lado. Y la otra aquí para sostenerlo. Y vean nada más que chulada. Esperemos que a futuro nos puedan traer al hermano de Hyperius. Para que también utilizaba este accesorio en Halo Infinite. Porque sin duda luce bastante chido con su cañón. Esta fue la figura de Icnobus de la serie 17. Vámonos con la siguiente. La siguiente figura de la serie es The Weapon. Aquí tenemos la figura de The Weapon. En su plaquita podemos ver su nombre y el logotipo de la UNSC. Vean nada más. Trae su traje detallado con el logotipo de la UNSC. Ahí en el pecho. Les voy a mostrar el detalle de la figura. Chéquense nada más en la parte de enfrente. En la parte de atrás también. Y aquí podemos ver el logo de la UNSC. Tiene aquí un orificio. Supongo que para ponerle algún accesorio en la espalda. Y la verdad es que me gustó bastante esta figura. A diferencia de otras cortanas. A esta por ejemplo que tiene el rostro pintado. Se le notan como más detalles de su rostro. Como que tiene más personalidad. O se parece más a la del videojuego. Porque si vemos a la cortana de Halo 5. La dejaron de color traslúcida. Y luce medio rarito. Como que no se alcanza a percibir bien. Pero este cambio que hicieron en la serie 17 con The Weapon. La verdad es que luce bastante chico. The Weapon viene equipada con un chip. Trae este chip. Donde el Master Chief. Es donde coloca las inteligencias artificiales. Y de aquí va para su casco. Pero algo que me llama la atención. Es que en esta ocasión no incluye como botones. Para poder posar a la figura. Si tú la quieres poner aquí. Tienes que acomodarla de cierta forma. Para que no se caiga. Entonces trae este accesorio incluido. En la parte de atrás. Si podemos ver estas figuras. Para que ustedes lo puedan poner en alguna base. Pero si ustedes quieren poner a su figura arriba. Tienen que equilibrarla. Para que no se caiga. Esta fue la figura de The Weapon. Y ahora si vámonos con la joya. De la corona. De la serie 17. Que es el Spartan Yoroi. Acompáñenme. Y con ustedes. El Spartan Yoroi. De la serie 17. Amigos. Sin duda. Esta es la mejor figura de la serie. Vean nada más. El detalle de la armadura. De este Spartan. A mí en lo personal me encantó. Pero creo que esta armadura se volvió de las favoritas de la comunidad. Muy parecida a lo que en su momento fue el Spartan Hayabusa. Y Megaconstrux la verdad es que hizo un trabajo excelente. En traernos esta figura con tantos detalles. Si lo vemos de abajo para arriba. Vean este Spartan. A diferencia de otros moldes. Trae sus botas estilo tribal. Como estas botas de aquí. Puntiagudas. Tienen detalles dorados en la punta. Y también en las rodillas. Este mole no lo habíamos visto antes. Y es una nueva pieza que nos trae Megaconstrux. La siguiente parte. Es la falda. El faldón aquí del Spartan. Que es de un plástico flexible. Es un plástico que se puede doblar fácilmente. Y trae también detalles doraditos en toda la falda. Excepto en la parte de atrás. Ahí si se dan cuenta. Aquí se nota un poquito la diferencia entre el rojo oscuro de la armadura y de la falda. Y aquí adelante no se alcanza a percibir mucho. Porque la armadura tiene detalles de color dorado. No sé por qué hayan tomado esa decisión. Se ve raro cuando la volteas. Pero sigue luciendo bastante chida esta figura. De este lado podemos ver que la falda tiene un orificio donde puedes poner su katana. Y esta es la katana que viene incluida en la figura. Vean nada más los rombos del mango. Se ven súper detallados. Se ven bastante bonitos. Esos rombitos del mango. Y la katana. Es muy parecido a lo que traíamos de los hayabuzas. De la vieja articulación. Me encanta que el mango sea negro. Y que la espada sea de color plateado. Porque le da un contraste bastante chido a este accesorio. Y qué buena onda que Mega Construct si le incluyó en la figura final. Vamos hacia arriba. Tenemos esta pechera que no habíamos visto antes. Una pechera de color rojo. Con detalles dorados, amarillos. Y una pequeña bolita o triángulo de color azul. Aquí en el centro. Esta armadura a diferencia de otros Spartans. Es de una sola pieza. Esta no se une. No es que esté dividida en dos. Si se dan cuenta es como un chaleco. Como un chaleco de un marine. Y supongo que es una pieza que hicieron exclusivamente para este Spartan. En la parte de las sombreras. También tenemos un molde nuevo. Que es este tipo de sombreras. Porque en el juego tienes como tres diferentes modelos. O no sé cuántos sean en realidad. Pero este fue el que decidió traer Mega Constructs. Muy particular para esta figura. Y también está pintada de color rojo. Con detalles dorados. Por último. Tenemos el casco. Vean. Y me impresiona como Mega le hizo para traernos tantos detalles. Vean. Tiene ahí detalles de color gris. Tiene dorados. El visor es de un dorado un poquito más fuerte. En el centro del casco tiene esa como gema de color azul. Y alrededor del casco también tenemos detallitos de color dorado. Que adornan esta bonita figura. Por último tenemos la espada de energía. Esta espada de energía es de un color azul. Un color azul clarito. Y en las piezas que me ha tocado ver. Vean nada más. Por ejemplo esta de aquí. La espada se supone que es un poquito más clara. Pero la mía por cuestión de pintura viene como de color blanco. Viene ahí con unos detalles de color blanco. Y la verdad es que también se ve bastante bonita. Yo creo que el último detalle que me falta por mostrar es la base. Viene el nombre de Spartan Yoroi. Y el símbolo de fracturas cuando salió esta armadura. Entonces a mí en lo personal me encantó esta figura. Ha sido mi favorita de la serie. Pero ustedes déjenme saber en los comentarios cuál fue la que más les gustó. Amigos, mientras estaba grabando el review. Hay una polémica ahorita en los grupos. Que al parecer las piezas que están llegando son de una calidad más baja. Desde ayer me había dado cuenta de ese detalle de los antebrazos. Como que parecen que son de una figura traslúcida. ¿Saben? O sea, mi figura sí lo trae. Si se dan cuenta el joint. Se ve de un color rojo como más cereza. Un color cereza. Y esta parte se ve un poquito más oscura. Pero es porque sí es como de una pieza de una gomita. O sea, no se alcanza a ver mucho por la luz, por la iluminación. Pero mi Spartan Yoroi sí viene con ese detalle. Entonces, va a ser interesante ver cómo llegan las demás piezas a México. A mí sí me tocó ese detalle de los antebrazos. Y pues, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que sea un error de fábrica? ¿Creen que sean bootleg? Déjenme saber su teoría aquí en los comentarios. Este fue el review de la serie 17 de Halo Mega Construx. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like. Y de parte del bloque del saber, queremos regalar este Spartan Yoroi. A alguno de los suscriptores del canal. Para que ustedes se lo puedan ganar, lo único que tienen que hacer es asegurarse de estar suscritos al canal del bloque del saber. Y dejarnos en los comentarios cuál fue su figura favorita de la serie 17. Y que nos digan qué figuras les gustaría ver en la serie 18. Nosotros vamos a estar haciendo un directo el día jueves 18 de enero. Y ahí vamos a hacer el sorteo para ver quién es el suscriptor que se lleva totalmente gratis este Spartan Yoroi de la serie 17. Así que bandita aprovechen para tener la oportunidad de ganarse una bonita figura de Halo Mega Construx. Y sin más por el momento, gracias por todo el apoyo a este video. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense bloque banda. Bye.